¿De cuántas maneras es posible distribuir tres caramelos de sabores distintos entre tres niños? Se nos da aquí una observación importante para entender la naturaleza de este problema, y es que podría suceder, por ejemplo, que algún niño no recibiese ningún caramelo, incluso que todos los caramelos fuesen a parar a un solo niño. Bien, vamos a resolver el problema primero, luego haremos unos comentarios o observaciones que considero que son importantes para situar ese problema en los patrones de combinatoria con los que nos guiamos para resolver otros problemas similares. Entonces, podemos codificar ese problema pensando en tres celdas que corresponden a cada uno de los caramelos de distinto tipo, por ejemplo, caramelo de sabor A, caramelo de sabor B y caramelo de sabor C. Porque los destinatarios de dichos compartimentos, pues lógicamente son los niños, los destinatarios de dichos compartimentos, que son los, podríamos decir, los caramelos, son los caramelos, son los niños, los tres niños. Evidentemente, podemos elegir cada uno de los tres niños como destinatario del caramelo A, también de las mismas maneras como destinatarios del caramelo B, y también de tres maneras, igual que las otras dos, los destinatarios del caramelo C. Así pues, el número de posibilidades es de tres por tres por tres por el principio multiplicativo, o principio de elecciones independientes, que esto es tres a la tres, y por lo tanto, pues, veintisiete. Son veintisiete maneras posibles de hacerlo. Bueno, ahora, el problema no tiene más misterio, resuelto de esta forma, pero vamos a hacer algunas observaciones, que me parecen interesantes, por lo que he dicho al principio. El esquema patrón, el patrón de problema combinatorio que se ajusta, o al que se ajusta ese problema, es el de repartir, este es el esquema patrón, de repartir N bolas distintas. Esto es, que tienen algún carácter que las distingue unas de otras, en R-urnas. Acordémonos que hay un caso en que las bolas no son distintas, sino que son iguales, y al que nos referiremos al final. Entonces, las bolas representan los caramelos, ahora. Los caramelos. Y las urnas representan los niños, visto así. Por lo tanto, la solución general a este problema es, claro, si tenemos las celdillas esas, en las que podemos elegir destinatarios de cada caramelo, pues ahí tenemos el caramelo uno, el primer caramelo, el caramelo dos, el caramelo tres, hasta el caramelo R-ésimo, y podemos elegir, por tanto, podemos elegir, por tanto, las R-maneras como destinación del primer caramelo, R-maneras más como destinación del segundo, R-maneras más como destinación del tercero, y R-maneras más como destinación del... Perdón, que he dicho una cosa mal. Esto no es C-sub-N, sino que es C-sub-N. Hay N caramelos, que son las bolas. Y estas R son las maneras de elegir los destinatarios de cada uno de los N caramelos. Entonces, la solución general a este problema es R por R por R n veces, que es R elevado a N. Esta es la solución al problema general del patrón de reparto de N bolas distintas en R urnas. Insistimos, en este caso, R es igual a 3. En nuestro caso, R es igual a 3. Y N es igual a 3. Estos son los tres caramelos. Y estos son los tres niños. En nuestro caso. Bueno. Esta es la primera observación que quería hacer. Luego, la segunda observación. Si los caramelos fuesen idénticos, es decir, todos del mismo sabor, todos iguales, entonces, el patrón de reparto el patrón del problema combinatorio sería el de repartir N bolas iguales iguales N bolas iguales inidentificables unas de las otras indistinguibles podríamos llamarlo así unos de otros caramelos en R urnas en R urnas y como ya hemos comentado en alguna otra ocasión este problema corresponde al de las combinaciones con repetición de N tomados de R en R cuya solución es el número combinatorio N más R menos 1 sobre N o lo que es lo mismo N más R menos 1 sobre R menos 1 que también se puede poner en forma de que también se puede poner en forma de tal como lo hemos codificado otras veces como las permutaciones de N más R menos 1 donde en este conjunto de N más R menos 1 símbolos hay N símbolos de un tipo iguales 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 y R menos 1 por otra parte símbolos que también son iguales entre sí y que visto de otra manera para corregir las multiplicidades las ordenaciones repetidas hay que dividir por N factorial y por R menos 1 factorial cuando lo pensamos como un problema de permutaciones este sería el otro caso así si los tres caramelos repito si los tres caramelos fuesen idénticos tendríamos combinaciones con repetición de tres tomados de tres en tres en el caso de los niños es una ampliación del problema entiéndase sería 3 más 3 menos 1 factorial dividido entre 3 factorial y 3 menos 1 factorial que esto sería 3 más 2 son 5 factorial dividido entre 3 factorial y 2 factorial desarrollo el 5 factorial hasta el 3 factorial para poder simplificar con el 3 factorial del denominador el 2 factorial es 2 por 1 que es 2 aquí nos queda el 2 y por lo tanto como esto es 1 nos quedarían 20 partido por 2 10 posibilidades en el caso de que los caramelos fuesen de igual sabor repito esto solo es una observación la solución al problema no es 10 tal como nos lo están exponiendo sino que es 27 puesto que los caramelos son de sabores distintos entonces el otro el otro patrón que corresponde al problema es el de reparto de n bolas distintas en r urnas es decir r elevado a n bueno pues eso eso es todo y hasta la próxima la próxima grabación la próxima grabación Gracias.